Tienes la cara a morir, como la tierra, pero hay otra persona que da Tienes la cara a morir, como la tierra, pero hay otra persona que da Tienes la cara a morir, como la tierra, pero hay otra persona que da Tienes la cara a morir, como la tierra, pero hay otra persona que da Tienes la cara a morir, como la tierra, pero hay otra persona que da Tienes la cara a morir, como la tierra, pero hay otra persona que da Tienes la cara a morir, como la tierra, pero hay otra persona que da Tienes la cara a morir, como la tierra, pero hay otra persona que da Tienes la cara a morir, como la tierra, pero hay otra persona que da Tienes la cara a morir, como la tierra, pero hay otra persona que da Tienes la cara a morir, como la tierra, pero hay otra persona que da Tienes la cara a morir, como la tierra, que da ¡Abrir mochillas!